que el manillar toca los laterales de la es obligatorio si no no podemos salir de aquí apoya bien el peso en los pedales y solo ten cuidado que al final de la que al final se pega si si no pues apoyas un poquito la pared no pasa nada despacito sería la cuarta cámara que te está grabando ya ya ves si nosotros hasta lo subimos que eso se sube con la bici bueno pero es más fácil esto ahora adrián espera a ver qué tal llevas tú este movimiento mira esto 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 a ver qué tal vas tú es que mira tienes así tienes para hacer así lo ves y tienes para hacer así tienes para hacer muchas cosas ahora es técnico de bajada y tiene bastante pendiente entonces claro ahora ya no tienes que pensar en pedalear solo en tu en la posición sobre la bici ya está bueno aquí ya no mira es que era por aquí mira las manos las estás llevando así lo ves porque como te da miedo haces así pero tienes que hacer así un poquito más mejor si más control que tengas toda tu fuerza en los brazos para es que también hay que tener despacito control sabes yo me he perdido por donde va él si no 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 se baja se baja yo es que cojo y voy por aquí yo me apoyo aquí sabes todavía no me lo hago porque no pillo hay un punto que no lo pillo luego a ver es el tronco de la boca si a yo me voy a ir me voy a partir Sí, ya más o menos todo del tirón Ya es fácil Hola Hola ¿Vale a esa mosquina? ¿Vale a freno de Mau? Ahora tienes que jugar mucho con las curvas Perdón ¿Lo has pinchado? Con el palmito A ver si me he pinchado, me lo he clavado todo Joder 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 Sí, es que eso se clava Y mira el pedal ¿Lo has quitado? A ver ¿Este es el pedal o la mano? No, la mano No, ya está, ya está Lo primero que lo hago a quince era uno Vamos, vamos ¿Vale? Este ya es más tranquilo Aquí te abres del todo Yo me abro del todo ¿Quieres que pase él? No, no, no hay más No tengo que ir tan pegada Que si no Como no sé el tipo de movimiento Que vas a hacer tú No, 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 no Bien, bien Voy intentando pasarla Se pasan más rápido Apoyando el pie Y girando la bici ¿Sabes? Al final es más rápido Apoyar el pie Y girar la bici Y luego el freno trasero Que sube para Para direccionar la bici mejor Para corregir la trazada Otra vez Entonces mira Yo hago así Cojo Pongo la bici así Y giro Pivoto Me acabo de dar el cambio Venga el pesito Ahora ya más difícil ¿Y por qué no? El cambio Sí La baila trasera ¡Suscríbete! Adentro de la uña Te lo has quitado la lleva Lo que tienes que hacer es venirte conmigo también un día suave Puedes quedar en los pedales Sí, pero es que te tienes que acostumbrar, sobre todo lo más importante en estas cosas tan precisas son las medidas de la bici o sea, todo lo que tiene los pedales, el cambio sabes hacerte y cada vez que cambies de bici es fácil acostumbrarte también porque cada bici es un mundo A ver, ¿qué te pasa? Como si nada ¿Por qué? Pero cuando te sabes de memoria esto lo que te aprendes sobre todo es la relación de marchas que tienes que llevar y la posición de los pedales ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en vez de bajarte deberías probar a hacer esto que te digo de ir sobre la bicicleta ¿Sabes? Para precisamente Mira, acabo de levantar el pedal lo he levantado sola ¿Lo ves? Porque sé que si no lo levanto me da O sea, voy a bajar y lo que hago primero es cargar O sea, se trata de ir cogiendo las medidas precisamente a eso Y si te bajas de la bici ya estás perdiendo la oportunidad de hacerte a la bici Y luego aparte es que si no te das golpes en las rodillas con el cuadro te das golpes con los pedales Esto hace más daño que el enduro de moto y luego La Baja de Flambo Mira, tu haces mucho así Mira tus piernas, hace mucho así Y hay que hacer así Claro, para dejar que tengan su desarrollo O sea, su recorrido ¡Dale! Mira cómo bajan las rocas Mira cómo bajan las rocas ¿Y qué te costó la bici de eso? Cinco Pero sin la suspensión esa